En toda la ceniza, que inaugura el camino cual es mal, nos recuerde a todos que formamos parte de la iglesia, santa, pero siempre necesitada de penitencia, rogamos al Señor. ...la exigencia de renovarse la mentalidad y en las obras, y sepan reaccionar contra la falta de compromiso moral y social, rogamos al Señor. ...la exigencia de renovarse la mentalidad y todo aquello que se quita al egoísmo, se transforme en ayuda concreta a los pobres imaginados, rogamos al Señor. ...la exigencia de renovarse la mentalidad y todo aquello que se quita al egoísmo, se transforme en ayuda concreta a los pobres imaginados, rogamos al Señor. ...la exigencia de renovarse la mentalidad, con la gracia, santa, y rogamos al Señor. ...y en la formula de un servicio, con la CV, que excepto eres el mismo. ...que no falla en pausa, pues se va a partir de una receiver con la palisade de la vida, ...vamos al señor, por nuestro Grupo de la Vida, ... ...la exigencia de renovarse la mentalidad y delorganizar la dep completo de la diversión, x pakovamos al Señor. Vamos a tenerlo en posición de la ceniza, haremos cinco filas, somos cinco sacerdotes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.